No me vengas a llorar Con esos ojos Toda la noche en las manos soñándote Si estoy dormido despierto adorándote Te busco y no te abro y me pongo a llorar ¿Hasta cuándo vida mía? Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lograrán mis ojos verdes? ¿Hasta cuándo? Que por ti anda ausente Solo por verte Y tú sin poderme hablar Si estoy dormido en el sueño te estoy mirando Si estoy despierto te me andas representando Yo soy un hombre que por ti ando penando Pero hay Dios eterno Parece ser feliz Parece ser feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!